¡Muy buenas chicos! Espero que se encuentren muy bien. En este video daremos una introducción al estudio de la fisiología sanguínea, cuyo primer tema a desarrollar será el de serie roja. La sangre se define como un tejido conjuntivo especializado fluido, el cual está compuesto por dos partes esenciales, el plasma y los elementos formes. El plasma es la porción líquida de la sangre y representa un 55% de esta. Dicho plasma está compuesto por agua, iones, proteínas, enzimas, entre otras sustancias. Por otro lado, los elementos formes no son más que las células sanguíneas, las cuales representan el 45% de la sangre. Dichas células se dividen en tres grupos, el de los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, el de los leucocitos o glóbulos blancos y por último el de las plaquetas o trombocitos. La sangre tiene funciones celulares y plasmáticas. Dentro de las celulares tenemos transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo gracias a la hemoglobina, la cual es una proteína que se encuentra en el interior de los eritrocitos. Ella se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos del cuerpo, de los cuales toma el dióxido de carbono para intercambiarlo por oxígeno cuando llega a los pulmones. De esta manera, la sangre desoxigenada que viene del ventrículo derecho se convierte en sangre oxigenada, la cual regresa al corazón por medio de las cuatro venas pulmonares, quienes llevan dicha sangre a la aurícula izquierda. Posteriormente, la sangre pasa al ventrículo izquierdo y es eyectada por medio de la arteria aorta para así salir del corazón y llegar al resto de nuestros tejidos. Al llegar a ellos, la hemoglobina le excede el oxígeno y capta el dióxido de carbono que se genera a nivel tisular. De esta forma, la sangre vuelve a estar desoxigenada. Ahora, gracias al retorno venoso, esa sangre vuelve al corazón por medio de la vena cava y entra a la aurícula derecha. Luego, pasa al ventrículo derecho y posteriormente es eyectada a través de la arteria pulmonar con el objetivo de llegar a los pulmones para que la hemoglobina ceda el dióxido de carbono y capte el oxígeno. Y de esta manera, la sangre vuelve a estar oxigenada. La sangre también cuenta con una función amortiguadora, ya que el pH sanguíneo normal varía entre 7.35 y 7.45, lo cual significa que tiene una tendencia a ser ligeramente alcalino. Dicho pH se mantiene dentro de ese rango gracias al sistema buffer-tampón de la hemoglobina. Otra función celular de la sangre tiene que ver con la inmunidad. Aquí se toman en cuenta a los leucocitos o glóbulos blancos, los cuales representan parte de nuestro sistema inmunológico. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Primero tenemos a los linfocitos B y T, quienes llevan a cabo la respuesta inmune adaptativa, donde los linfocitos B se encargan de la respuesta inmune de tipo humoral, reconociendo antígenos y microorganismos extracelulares. Mientras que los linfocitos T actúan en la respuesta inmune de tipo celular, eliminando microorganismos y antígenos intracelulares. Además, los linfocitos son los leucocitos que se encuentran en mayor cantidad durante un proceso infeccioso de tipo viral. También existe otro tipo de linfocito, el cual se denomina linfocito NK, natural killer o citolítico natural, el cual pertenece a la inmunidad innata y su función consiste en destruir células infectadas por un virus e incluso células tumorales. Luego tenemos a los monocitos, cuya función consiste en fagocitar células cancerígenas y tejidos dañados o necróticos. Después están los eosinófilos, los cuales intervienen en procesos alérgicos contrarrestando a los vasófilos, representando así un mecanismo de regulación de la respuesta inmune. Además, los eosinófilos también juegan un rol esencial ante infecciones parasitarias. Posteriormente, tenemos a los ya anteriormente mencionados, los vasófilos, cuya función es participar durante procesos alérgicos y asma. Y por último tenemos a los neutrófilos, quienes actúan ante infecciones de origen bacteriano. Como dato extra, los linfocitos y los monocitos son denominados agranulocitos, mientras que por otro lado, los vasófilos, eosinófilos y neutrófilos conforman a los granulocitos. Y para finalizar con las funciones celulares, tenemos a la hemostasia primaria y reparación tisular. Cuando ocurre la rotura de un vaso sanguíneo, en consecuencia, se produce una hemorragia. Al pasar esto, nuestro cuerpo cuenta con mecanismos que están destinados a disminuir o prevenir la pérdida de sangre. Esto es lo que se conoce como hemostasia o coagulación. Esta se divide en dos, primaria y secundaria. La primaria está representada por el tapón de plaquetas o trombocitos que se genera para tapar la abertura del vaso sanguíneo que se ha roto. De esta manera, el sangrado disminuye y comienza el proceso de reparación de la estructura vascular. Dentro de las funciones del plasma tenemos al transporte de elementos, como iones, enzimas, hormonas, proteínas, nutrientes y sustancias de desecho. Luego está la transmisión de señales, la cual consiste en que, dependiendo de la concentración sérica de determinada sustancia, esto servirá como un estímulo para aumentar o disminuir dicha concentración por medio de diferentes mecanismos. Por ejemplo, luego de consumir una elevada cantidad de carbohidratos, estos serán absorbidos a nivel intestinal y pasarán a la sangre, lo cual aumentará la concentración de glucosa sanguínea, la cual también se conoce como glicemia. Entonces, si dicha glicemia es muy elevada, esto será una señal o un estímulo para que se libere una mayor cantidad de insulina, la cual es una hormona que disminuye la glicemia. El plasma también cumple funciones con respecto a la inmunidad. Aquí intervienen proteínas del sistema de complemento, quienes son parte de la respuesta inmune innata, mientras que por el lado de la inmunidad adaptativa, tenemos a las inmunoglobulinas o anticuerpos, las cuales son proteínas sintetizadas por los linfocitos B. En el caso de la hemostasia secundaria, esta está representada por unas proteínas denominadas factores de coagulación. Por último, la homeóstasis consiste en el conjunto de mecanismos que permiten mantener el balance fisiológico de un organismo. A partir de este punto, comienza el estudio de la serie roja, es decir, de los eritrocitos, las cuales son las células sanguíneas más abundantes. Estas poseen forma de disco bicóncavo, y tienen la capacidad de deformarse, lo cual facilita su paso a través de los vasos sanguíneos. Tienen un diámetro medio de 7 a 8 micras, siendo las células sanguíneas más grandes. Cabe destacar que no poseen organelas, y que por ende cuentan con un metabolismo anaerobio, el cual utiliza una gran cantidad de enzimas para producir ATP. La concentración de eritrocitos varía dependiendo del sexo, teniendo un valor mayor en hombres que en mujeres a causa de la menstruación. En promedio, los hombres tienen 5.200.000 eritrocitos por cada milímetro cúbico de sangre, mientras que las mujeres poseen 4.700.000. Luego de ser sintetizados, los eritrocitos circulan en la sangre cumpliendo sus funciones durante 120 días, el cual es el tiempo de vida media que poseen estas células. Entonces, después de cumplir este lapso temporal, los eritrocitos son transportados al sistema retículo endotelial del vaso, para ser degradados y así dar lugar a la producción de nuevos hematíes. Funciones de los eritrocitos Transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono Como se mencionó anteriormente, esto es posible gracias a la acción de la hemoglobina de captar dichos gases, lo cual permite el transporte de los mismos a través del torrente sanguíneo. Este intercambio gaseoso ocurre por medio de un mecanismo de transporte pasivo cuya fuerza impulsora es el gradiente de concentración. Resulta ser que cuando la sangre oxigenada llega a los tejidos periféricos, estos, al tener menor cantidad de oxígeno que la que está en dicha sangre, se genera el gradiente de concentración que permite que la hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos. Además, en sentido contrario, se produce otro gradiente de concentración, pero con el dióxido de carbono, ya que este gas está en mayor cantidad en los tejidos que en la sangre y en consecuencia la hemoglobina capta dicho dióxido de carbono proveniente de los tejidos. Ahora, en el caso de la sangre desoxigenada que llega a los pulmones, también se produce un intercambio gaseoso por medio de transporte pasivo con un gradiente de concentración como fuerza impulsora. Al haber más oxígeno en los pulmones que en la sangre, este pasa hacia ella y es captado por la hemoglobina, mientras que por otro lado, la hemoglobina libera el dióxido de carbono que está más concentrado en la sangre que en los pulmones, y luego de que llega a los pulmones, este es eliminado del cuerpo mediante la exhalación. Otra de las funciones de los eritrocitos consiste en el control del pH sanguíneo mediante el sistema buffer hemoglobina. Esto se logra gracias a un conjunto de mecanismos que permiten que exista una regulación del pH sanguíneo con el objetivo de mantenerlo entre 7.35 y 7.45. Esto es posible gracias a una serie de reacciones que ocurren en relación a la hemoglobina. En este caso tenemos una representación esquemática de los eventos que ocurren en el eritrocito cuando la sangre arterial es entregada al tejido que está respirando. En este caso, el eritrocito cuenta con oxígeno, se lo entrega al tejido que está respirando y capta su dióxido de carbono. Y aparte de poder oxigenar ese tejido, también esto permite un cambio o regulación del pH sanguíneo. Y por otra parte, también tenemos los eventos que ocurren en el eritrocito cuando la sangre venosa es entregada a los pulmones. A grosso modo, los pulmones le ceden el oxígeno al eritrocito y el eritrocito cede el dióxido de carbono. Esto es una forma gráfica de representar lo que se estuvo explicando anteriormente. Y es por medio o en relación a ese intercambio gaseoso que también se logra la regulación del pH sanguíneo. El proceso mediante el cual se forman los tres tipos principales de células sanguíneas se denomina hematopoiesis. Es decir, que la hematopoiesis se encarga de producir los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. En cambio, la eritropoiesis se refiere al proceso en el cual únicamente se forman los eritrocitos. A lo largo de la vida de una persona, estos se producen en tres órganos. El hígado, la placenta y la médula ósea. En la siguiente gráfica podemos ver la relación que existe entre la cantidad de células sanguíneas que se producen con respecto a la edad del paciente, tomando en cuenta diferentes huesos del cuerpo. Si vemos a la tibia y al fémur, estos son huesos largos que intervienen en gran medida en la eritropoiesis, pero su capacidad de producir glóbulos rojos disminuye de forma progresiva hasta llegar al punto de no ser capaces de generar nuevos hematíes, lo cual ocurre luego de haber llegado a los 20 años de edad aproximadamente. Esto se debe a que para este momento de la vida, la médula ósea de dichos huesos se ha convertido en tejido graso y por lo tanto pierde esa funcionalidad. Por otro lado, podemos ver otros huesos como las costillas, las vértebras y el esternón, que si bien también pierden capacidad eritropoyética con el paso de los años, esta nunca llega a cero sin importar cuánto tiempo pase. Entonces, para resumir, a medida de que un individuo envejece, su capacidad de generar nuevos glóbulos rojos disminuye. Gran parte de esa capacidad es brindada por los huesos largos como en la tibia y el fémur, pero estos pierden relevancia luego de haber pasado los 20 años de edad, dejando de esta forma a las costillas, a las vértebras y al esternón como pilares de la eritropoyesis por el resto de la vida de ese individuo. Los eritrocitos no se producen de un momento a otro. Estos pasan por diferentes estadios o formas celulares hasta llegar a su representación definitiva y funcional. Toda parte de las células precursoras hematopoyéticas son las células pluripotenciales, quienes son las encargadas de dar origen a todas las células sanguíneas. Luego, estas células producen un tipo de célula denominado unidad formadora de colonias esplénicas. Posteriormente, estas dan lugar a la formación de otro tipo celular llamado unidad formadora de colonias de blastos. Y estas últimas se encargan de dar origen a otra clase de célula denominada unidad formadora de colonias de eritrocitos. A partir de la unidad formadora de colonias de eritrocitos, se genera una célula denominada proeritroblasto, la cual es la primera representante de la serie roja o eritrocítica. Este proeritroblasto se divide varias veces y produce eritroblastos vasófilos, los cuales posteriormente se convierten en eritroblastos policromatófilos y luego en eritroblastos ortocromatófilos. La diferencia principal entre estas células es que cada una tiene un tamaño más pequeño que la anterior y el material nuclear se ve reducido en cada forma celular hasta desaparecer por completo. Después de esto, los eritroblastos ortocromatófilos dan origen a los reticulocitos, los cuales aún poseen restos del aparato de Golgi, mitocondrias y algunas organelas citoplasmáticas. Durante el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos. El material vasófilo restante en el reticulocito desaparece normalmente en uno o dos días y la célula se convierte en un eritrocito maduro. Esto es lo que explica por qué los eritrocitos maduros no poseen núcleo ni organelas. Y por otra parte, debido a la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente menor del 1%. En la regulación de la eritropoyesis, contamos con dos principales mecanismos. El primero tiene que ver con la oxigenación tisular, ya que resulta ser que si esta disminuye, la eritropoyesis aumenta. La disminución de dicha oxigenación puede ocurrir por diferentes causas como residencia a grandes altitudes, patologías cardiovasculares o respiratorias, hemorragias, entre otras. El otro mecanismo de regulación se realiza por medio de la eritropoyetina, la cual es una proteína de origen renal que induce la formación de glóbulos rojos. Para entender cómo funciona esto, debemos tomar en cuenta ciertos estímulos como volumen sanguíneo bajo, anemia, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo y enfermedades pulmonares. Todos ellos reducen la oxigenación tisular y en consecuencia esto aumenta la producción y secreción de eritropoyetina, la cual aumenta la conversión de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales en proeritroblastos para que eventualmente se conviertan en eritrocitos y esto aumente la oxigenación tisular. La maduración de los eritrocitos requiere de dos elementos fundamentales, vitamina B12 y folato. Estos son muy importantes ya que intervienen en la síntesis del ADN eritrocitario. La vitamina B12 es un compuesto hidrosoluble que se obtiene de alimentos de origen animal. Dicho nutriente se absorbe en el intestino delgado específicamente en el ilión pero para poder hacer esto se requiere de la intervención por parte del factor intrínseco la cual es una glucoproteína producida y secretada por las células parietales de la mucosa gástrica. Por otra parte el ácido fólico o vitamina B9 es otro nutriente hidrosoluble que se encuentra en las vísceras de animales, verduras, legumbres, frutos secos y granos enteros. En casos de haber déficit tanto de la vitamina B12 como del ácido fólico esto dará pie a que se genere una condición denominada megaloblastosis en la cual se producen eritrocitos macrocíticos o de mayor tamaño los cuales cuentan con una membrana celular más frágil provocando así que sean más susceptibles a roturas teniendo como consecuencia la lisis de la célula y dando origen a una enfermedad denominada anemia megaloblástica. Por otra parte tenemos la anemia perniciosa la cual es la causa más frecuente de anemia megaloblástica esta entidad patológica se produce por un déficit de vitamina B12 el cual se debe a un déficit o ausencia del factor intrínseco. La hemoglobina es una proteína de estructura globular que se compone de la unión de dos elementos un grupo prostético llamado hemo y una cadena proteica llamada globina de forma más específica se puede decir que la hemoglobina es un tetrámero el cual está conformado por dos pares de cadenas proteicas un par alfa y un par beta y cuatro grupos hemo de esta forma cada molécula de hemoglobina es capaz de captar hasta cuatro átomos de oxígeno. Ya hemos desarrollado este punto anteriormente pero cabe resaltar que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre la unión entre esta proteína y el oxígeno es laxa irreversible lo cual es útil para que cuando la sangre oxigenada llegue a los tejidos periféricos ésta sea capaz de liberar con facilidad el oxígeno el cual se transporta principalmente en su forma molecular además es necesario recalcar que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno varía según su ubicación en el torrente sanguíneo siendo más baja en los tejidos periféricos y más alta a nivel de los capilares pulmonares la anemia la anemia es una enfermedad autosómica de carácter recesivo que se presenta principalmente en individuos de raza negra dicha enfermedad se produce cuando hay una alteración en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina en la cual hay una sustitución del aminoácido glutamina por uno denominado valina esto hace que la hemoglobina cambie su nombre de hemoglobina A a hemoglobina S para que la anemia drepanocítica se exprese con sus manifestaciones clínicas características es necesario que ambos cromosomas autosomas tengan el gen defectuoso porque si la persona solo posee uno presentará una ligera anemia que no afectará considerablemente su salud y que por lo tanto se catalogará como un paciente portador luego de que pasan 120 días desde la creación de los eritrocitos estos ya han cumplido con su ciclo de vida para este momento cuenta con una membrana celular debilitada lo cual provoca la rotura de dicha célula con la posterior eliminación de la hemoglobina la cual es fagocitada para así obtener hierro el cual será reutilizado para crear hemoglobina nueva por otro lado se libera una porción de la hemoglobina llamada porfirina la cual será degradada para posteriormente convertirse en bilirrubina el hierro es el elemento número 26 de la tabla periódica y es un factor fundamental para la producción de la hemoglobina la cantidad total de hierro en el cuerpo es de unos 4 o 5 gramos los cuales se reparten de la siguiente manera 5% para enzimas 10% para mioglobina 19% para ferritina 2% para transferrina y un 64% para la hemoglobina el hierro de la dieta se absorbe a nivel del intestino delgado específicamente en el duodeno y el yeyuno proximal dicha absorción es lenta e incompleta y será en mayor o menor medida dependiendo de la demanda de hierro por parte de nuestro organismo el hierro es un catión que posee dos formas una ferrosa que posee dos cargas positivas y una férrica que tiene tres cargas positivas el hierro férrico representa pero resulta ser que este es irritante de la mucosa digestiva por lo tanto este es reducido por una enzima llamada ferrirreductasa y por la vitamina C convirtiéndolo en hierro ferroso este se absorbe por las células del intestino delgado y ya estando dentro de las células la reacción anterior se revierte y el hierro vuelve a su estado férrico luego el hierro pasa a la sangre y una parte circula libremente en el torrente sanguíneo pero otra parte se une a una proteína de origen hepático denominada apotransferrina que al unirse al hierro se convierte en transferrina el hierro que no se utiliza para la formación de hemoglobina se almacena en el hígado el vaso y la médula ósea esto se logra gracias a la creación de una proteína soluble llamada ferritina la cual se obtiene de la unión de la apoferritina con el hierro cada molécula de ferritina es capaz de almacenar hasta 4500 átomos de hierro pero como todo tiene un límite resulta ser que cuando se sobrepasa el tope de almacenamiento de hierro corporal este empieza a acumularse en diferentes órganos bajo la forma de hemociderina la cual es una proteína insoluble que da lugar a la formación de micelas esto es lo que finalmente origina una condición denominada hemocidrosis la cual consiste en la presencia de grandes cantidades de hemociderina pero sin que la salud del individuo se vea afectada el problema con esto es que si dicho hierro sigue acumulándose la hemociderosis dará origen a una enfermedad llamada hemocromatosis la cual si es capaz de causar daño orgánico y poner en riesgo la vida de la persona que la padece los órganos más afectados por esta enfermedad son el hígado el corazón y el páncreas ahora con respecto a la eliminación del hierro esta está limitada a 0.6 miligramos por día aunque en mujeres puede llegar hasta 1.3 miligramos diarios y dicha eliminación se realiza por medio de las heces con respecto a los valores de una hematología estos pueden variar dependiendo del laboratorio sin embargo se pueden establecer ciertos valores estándar para comprender si un paciente tiene alguna alteración que afecte a sus células sanguíneas haciendo énfasis únicamente en los eritrocitos tenemos que la cantidad en hombres va desde los 4.200.000 hasta los 5.400.000 por cada milímetro cúbico de sangre mientras que en las mujeres la cantidad de eritrocitos va desde los 3.600.000 hasta los 5.000.000 por milímetro cúbico de sangre en relación al hematocrito tenemos que este valor representa el porcentaje de células sanguíneas dentro de la sangre en hombres va desde un 42 a un 52% y en mujeres va desde un 36 hasta un 48% por otra parte tenemos que la hemoglobina en hombres va desde 13 hasta 17 gramos sobre decilitro y en mujeres va desde 12 hasta 16 gramos por decilitro entonces el valor del hematocrito y de la hemoglobina en hombres suele ser mayor que en las mujeres debido a la pérdida de sangre que ocurre cada mes durante el ciclo menstrual otros parámetros de la hematología que podemos tomar en cuenta para evaluar el estado de salud de una persona son el volumen corpuscular medio el cual se refiere al tamaño de los eritrocitos y este se mide en fentolitros cuando este valor está entre los 80 y los 94 fentolitros se dice que está normal o sea hay normocitosis o eritrocitos normocíticos si el valor está por debajo de 80 fentolitros estamos en presencia de eritrocitos pequeños o microcitosis que es lo que ocurre en la anemia ferropénica o ferropriva la cual es el tipo de anemia más común que se produce por un déficit de hierro y por consiguiente hay un declive en la cantidad de hemoglobina presente en la sangre además este tipo de anemia se cataloga como anemia microcítica hipocrómica porque los eritrocitos no solo son pequeños sino que en vez de tener ese color rojo característico poseen un tono más pálido debido a la reducción de la hemoglobina por otro lado si el valor del volumen corpuscular medio es mayor a 94 fentolitros se puede decir que estamos en presencia de eritrocitos macrocíticos o macrocitosis y esto se puede encontrar en la anemia megaloblástica el siguiente valor a evaluar será la hemoglobina corpuscular media el cual se refiere a la cantidad de hemoglobina que poseen los eritrocitos el valor normal oscila entre 26 y 34 pico gramos y por último tenemos a la concentración de hemoglobina corpuscular media que no es más que la relación que existe entre el tamaño de los eritrocitos y la cantidad de hemoglobina que poseen en su interior el valor normal de este parámetro oscila entre 32 y 36 gramos por decilitro como punto final de la clase tenemos a la policitemia la cual puede decirse que es la antítesis de la anemia esta también se conoce como plétora poliglobulia o eritrocitosis y se define como una condición en la cual aumenta el hematocrito debido a un incremento del número de eritrocitos o a una disminución del plasma sanguíneo la policitemia se puede clasificar en absoluta y relativa en la relativa no hay un aumento de los eritrocitos sino que hay una disminución del plasma sanguíneo lo cual produce un incremento del hematocrito por hemoconcentración esto se produce principalmente en pacientes con deshidratación o altos niveles de estrés la policitemia absoluta se debe a un aumento de la masa eritrocitaria y por ende del hematocrito esta se puede clasificar a su vez en primaria y secundaria la policitemia absoluta primaria también se denomina policitemia vera la cual se produce por una proliferación excesiva de las células madres mieloides con niveles normales o bajos de eritropoyetina en el caso de la policitemia absoluta secundaria esta se subdivide en adecuada e inadecuada la adecuada puede ser causada por enfermedades pulmonares como el EPOC permanencia a grandes alturas y cardiopatías cianóticas se denomina adecuada porque dicha policitemia se produce en consecuencia a un estímulo que provoca una respuesta de adaptación por parte del organismo y dicho estímulo no es más que la disminución de la oxigenación tisular y con respecto a la policitemia absoluta secundaria inadecuada esta se presenta cuando existen tumores secretores de eritropoyetina que por consecuencia aumentan drásticamente la tasa de producción de eritrocitos y bien chicos para finalizar la clase les dejaré la siguiente frase ¿cuánto podríamos avanzar si no tuviéramos que cargar con nuestros miedos a cuesta? es curioso ver como la gente pida gritos a una fuerza que ya tiene podrán haber muchas dificultades pero recuerda que tú eres tu peor enemigo si caes ponte de pie y no vuelvas a perder yo nunca me rendiré y tú tampoco debes rendirte sigue avanzando no se trata de por qué peleas sino por quién no fracasarás si vale la pena eres mejor de lo que crees lucha con toda tu fuerza y haz que tu vida sea legendaria un discurso bastante inspirador dicho por Atreus mejor conocido como Pantheon personaje del videojuego League of Legends Nacemos en este mundo sin ser importantes y eso no está mal pero si nos vamos sin haber hecho algo relevante eso si será por nuestra culpa para vivir se necesita un propósito y es gracias a eso que podemos dejar una marca imborrable en la vida de otros luchemos por nuestros sueños y demostremos que somos más que personas que solo viven el día a día así que espero que el video les haya gustado y que les sea de mucha utilidad les deseo mucho éxito y les agradezco por todo su apoyo nos vemos hasta la próxima Chau